Ella es Isidora, alumna de quinto básico del Instituto Claret de Temuco. En esta oportunidad está personificando a una soldado del ejército, ya que junto a su establecimiento están desarrollando una consulta ciudadana, ejercicio de elecciones en el que participan 3.500 estudiantes y 350 funcionarios, con el fin de elegir por medio de la votación entre cuatro frases la que será utilizada durante el periodo 2019-2022. Porque me gusta colocar a los niños en forma y ayudar a mis profesores también. Me ha costado bastante ordenar a los más grandes, porque a los más chiquititos dan el ejemplo a los más grandes, parece, porque se forman más. Cuando Isidora asumió el cargo se lo tomó bastante en serio. Todo debía ser tal como se desarrollan las elecciones de gobierno. Por eso el uniforme era obligatorio. Mi tía me ayudó a conseguirlo, me lo arrendó y los demás lo compró. El propósito de la actividad es que ellos se formen como ciudadanos activos en el ejercicio democrático, cumpliendo con sus deberes. Esta es una actividad que ya hemos hecho en otras oportunidades, y que la verdad que busca desarrollar en los estudiantes el vivenciar una actividad como esta de votaciones, desarrollando un deber cívico y de compromiso frente a la comunidad. Y es una actividad que preparan los docentes, todos los asistentes a la educación. Y este año participa Escuela Especial también con todos los estudiantes de la escuela. Para algunos fue fácil, para otros no tanto. Ellos tienen su opinión. Me parece entretenido, porque estoy ayudando al colegio. Me ha parecido bueno, bonito también, entretenido y también un poco cansador, porque no estoy acostumbrada a estar todo el rato así trabajando. He aprendido a que tenemos un derecho y ese derecho, todos tenemos opción al voto que se llama democracia. Bien, está divertido, igual cansador un poco. ¿Por qué cansador? Porque son un poco desordenados. Y los niños chicos dan el ejemplo a los grandes, parece. Me gustó y es entretenido. ¿Por qué? Porque hablas con niños y como que ahí todos trabajan. Es algo que los hace vivenciar lo que sus padres viven, y por lo tanto lo toman de manera muy responsable y participativa. Que esto que aprendieron hoy lo repliquen para el resto de su vida, y que nuestro voto sí cuenta, y somos parte de una comunidad, y por lo tanto tenemos el deber de estar presente en las decisiones que se toman. Un proceso realizado para que comprendan y analicen los procesos democráticos, por los que en un futuro deberán ser parte, siendo ciudadanos conscientes en sus derechos y deberes. Música Música Gracias por ver el video.